Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Les informamos. Como saben, hace poco fue aprobado el proyecto de ley 249 del año 2023 en Cámara de Representantes. En el Senado, el 011, que hace poco fue aprobado. Veamos. La implementación de intérpretes y guías de intérpretes a personas sordas y sordociegas. Agradezco el respaldo y a ustedes. ¿Vieron? Recientemente fue publicado desde el Senado de la República y es una satisfacción para nosotros. ¿Pero por qué? ¿En qué beneficia este proyecto de ley a la comunidad sorda? Bien, pues invitamos al autor del proyecto de ley, el Dr. Carreño, Senador de la República, a un webinario. Esto será el próximo martes 25 a las 7 de la noche. Observen. Bien, esperamos un registro para que puedan participar y establecer diálogo con el fin de explicar a profundidad de qué se trata este proyecto de ley y todo su proceso, ya que ahora pasa a sanción presidencial por parte del mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Posterior a ello, se promulga y queda establecido en la ley. Pero, ¿cómo se da la aplicación o qué proceso sigue? El martes lo explicaremos a profundidad, así que están invitados a registrarse. Por otro lado, deben estar pendientes. También sabemos que hace poco se aprobó el proyecto de ley 368 del año 2024, el cual nombra la lengua de señas colombiana y la educación bilingüe. Hace poco quedó aprobado y pasó a primer debate. Así pues, es importante que en el resto de debates ustedes estén pendientes con el fin de hacer retroalimentación y aportes, lo cual es muy importante. Los esperamos el martes. Hasta pronto.